Del 9 al 12 de octubre, Lima se convirtió en el centro del notariado mundial. Más de mil notarios procedentes de los cinco continentes estuvieron en nuestro país para la realización del 27 Congreso Internacional del Notariado. Días antes del inicio del Congreso, se llevaron a cabo las reuniones previas de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, así como también la reunión del Consejo General y de la Asamblea de Notariados Miembros. Durante las reuniones, fueron elegidas las autoridades que encabezaran ambas entidades de la Unión. El doctor Álvaro Rojas Charri, notario de Colombia, fue electo presidente de la Comisión de Asuntos Americanos y el doctor Daniel C. Darcengor, notario de Senegal, fue elegido para tomar las riendas de la Unión Internacional del Notariado. Ambos comenzarán su gestión el año 2014. El 9 de octubre se inauguró, con la trascendencia nacional y mundial que correspondía, el 27 Congreso Internacional del Notariado. La ceremonia tuvo la presencia de altas autoridades de la política peruana, entre ellos, el presidente del Congreso de la República, doctor Freddy Otaro Lapeñaranda, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, doctora Ana Jara Velásquez, y la congresista de la República, María Soledad Perestello. La ceremonia estuvo liderada por el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, doctor Carlos Enrique Becerra Palomino, y por el doctor Jean Paul de Corbs, presidente de la Unión Internacional del Notariado. En su discurso de inauguración, el doctor Becerra Palomino resaltó la importancia de la función notarial en la consolidación del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el desarrollo de las naciones. Planteó un proyecto de ley para crear una escritura pública de inclusión social, de precio módico y para los ciudadanos de menores recursos de todo el Perú. Empezamos a replantear, como decimos hace más de 15 años, que aprovechamos la presencia de nuestros disminuidos, olegas, presidentes, congresos, congresistas, un proyecto de ley, creando una escritura pública de inclusión social, donde existan cláusulas predeterminadas y otras medidas que abarcan el impuesto de las escrituras públicas. ¿Con qué finalidad? Ahora, con la finalidad, desde la votación de menores recursos económicos, voy a tener un título seguro, barato, bonito, que tenga su escritura pública, que sea realmente una escritura pública de inclusión social, ya que el principio de matricidad y el principio de protopolo implica como el final en el oficio de total, que nunca se pierde y que al final irá al máximo general de la nación como patrimonio de todos los peruanos, tiene pues todas las ventajas de un instrumento protopolar. El presidente del Congreso del Perú, doctor Freddy Otárola, resaltó la realización del Congreso Internacional y destacó la propuesta de escritura pública de inclusión social del notariado. Esto es una escritura de inclusión social, es decir, hacer escrituras populares de bajo costo, pero con la misma calidad profesional de un notario preparado para el tal fin, a efecto de que al pueblo otorga le seguridad jurídica. En esa oportunidad se incorporó la Unión Internacional del Notariado a Vietnam, Ucrania y Kosovo. También se formalizó el ingreso de Mongolia, Montenegro y Madagascar. Después, se llevó a cabo un espectáculo de música peruana que disfrutaron todos los asistentes. El jueves 10 de octubre se desarrolló el primer tema del Congreso, reflexiones sobre el derecho de familia y sucesiones frente a las nuevas relaciones sociales. Notarios representantes de todos los países miembros de la UINL presentaron las experiencias de cada país sobre el tema. Por el Perú, expuso de manera resaltante el doctor Juan Belfort Zárate del Pino, notario de Lima. Esa tendencia que se da en todos los países como hemos podido advertir en estas jornadas, yo califico como una de flexibilización o de eliminación de rigideces. Y en nuestro país se ha dado la tendencia de manera moderada. Lo que se busca es dar un mayor margen a la autonomía de la voluntad. Y mientras las personas puedan autorregular sus relaciones familiares, adquiere presencia la figura del notario. Ningún profesional del derecho mejor que el notario para verificar objetivamente en cada procedimiento el cumplimiento de los requisitos objetivos y para documentar el consentimiento informado de los interesados. El viernes 11 de octubre se desarrolló el tema 2, seguridad del mercado inmobiliario y los instrumentos de regulación. En esta oportunidad por nuestro país expuso el doctor Víctor Tinajeros Loza, becano del Colegio de Notarios de Arequipa. ...de haber logrado emanciparse progresivamente consiguiendo independencia respecto de la religión y separando el orden moral del orden político sin que ello signifique necesariamente que se contraponga. Este paulativo avance hacia la autonomía tiene su explicación en última instancia en razones económicas. El sistema de mercado para crecer necesita estabilidad en el tiempo, necesita de seguridad pública. Por la noche se realizó una cena de gala en el restaurante Costa Verde. Notarios de todo el mundo departieron con alegría. Paralelamente al Congreso se programó para los acompañantes de los asistentes un tour por nuestra ciudad capital que los llevó por Lima Histórica y diversos atractivos turísticos. El 12 de octubre se llevó a cabo el Foro Internacional sobre la Desjudicialización de los Conflictos y Litigios en las Relaciones Jurídicas Civiles y de Negocios impartido por el ex notario colombiano doctor Mario Fernández Herrera. Para la clausura realizada el mismo 12 de octubre se contó con la presencia de las más altas personalidades de la política peruana encabezadas por el entonces presidente del Consejo de Ministros doctor Juan Jiménez Mayor y el ministro de Justicia y Derechos Humanos el doctor Daniel Figalo Riva de Neira. Asimismo estuvieron presentes el doctor Carlos Enrique Becerra Palomino presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú junto al presidente de la Unión Internacional del Notariado doctor Jean-Paul de Corpse así como también el presidente electo de esta institución doctor Daniel Cédar Sengor notario de Senegal el doctor Becerra Palomino en la clausura de la cita mundial resaltó la importancia que el congreso se haya realizado en nuestra capital en sus conmovedoras palabras agradeció a todos los que habían ayudado al éxito de esta reunión internacional que doy gracias y a mis colegas por la confianza que han depositado a mi familia a mi familia especialmente a mi esposa decía los comprensión que los comprensieron un libro esperamos no haberlo defraudado y quiero decirles que cada uno de ustedes tiene un pedazo de corazón del Perú y de nosotros el ministro de justicia y el presidente del consejo de ministros felicitaron la organización del congreso y resaltaron que nuestro país tenga un notariado fuerte pero digamos este escenario de cambios de encuentros del Perú con esta política de responsabilidad en el manejo económico de funcionalidad del modelo de inversiones no puede darse sino un esquema de seguridad y quiero decirles a los ustedes el Perú es un país serio es un país que respeta la inversión es un país que tiene reyes claras para el inversionista pero que tiene una cuestión que también es una fortaleza que es que tiene un sistema notarial fuerte el 27 congreso internacional del notariado dejó demostrado que los notarios del Perú son hoy ejemplo de excelencia profesional y que con su labor garantizan la seguridad jurídica para avanzar hacia el desarrollo social y económico me gusta y que con su labor